Tenemos con nosotros a una compañera que está en favor de la causa palestina, Rosalín Ruiz, de la provincia de Catamarca, creo que de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, pertenece a FIDAI, como hemos entrevistado también a las dos personas, como Cintia Martínez, Amina Lee y Agustín Dib. Hola, Rosalín, ¿cómo estás? Hola, Santiago, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, este es un programa, no sé si hay otro que tramita exclusivamente sobre la causa palestina en Argentina, si hubiera más sería mejor, pero no lo sabemos. Pero bueno, este programa está en la tercera temporada, el año pasado esta y una, pre-pandemia, que se transmitía por una radio de la ciudad de La Plata. Te cuento para que sepas y también los oyentes que no son habituales. Bueno, contanos un poco qué es FIDAI, primero, y después qué actividades se están realizando en la provincia de Catamarca, si es que realizan actividades visibles para esta causa, más allá de su participación en FIDAI. Sí, bueno, FIDAI es una organización solidaria con la causa palestina, compuesta tanto por ciudadanos argentinos, criollos, como también por descendientes de árabes y también descendientes de palestinos. Surge de hace algunos años y ha impulsado diferentes escuelas de formación política, ahora este año está atravesando la cuarta edición, que justo la enmarcamos en el marco del mes de Catamarca por Palestina, así que también eso lo sumamos a la agenda de actividades que difundimos. Y bueno, desde FIDAI se impulsan un montón de acciones, tanto de formación interna, externa, campañas, los viernes de solidaridad que impulsó el Club de la Cultura Árabe, FIDAI también lo acompañó, que funcionaron durante estos viernes a principio de año, y después hizo una segunda campaña a partir del segundo cuatrimestre. Y bueno, muchas de las actividades que se proponen también como parte del mes también van enmarcadas en el marco del viernes de solidaridad con Palestina. El mes de Catamarca por Palestina está cumpliendo una segunda edición. El año pasado se hizo desde la APDH Regional Catamarca, y este año desde FIDAI. Y son diferentes propuestas culturales gratuitas en distintos puntos de la provincia, con el fin de acercar un poco de la historia y la lucha del pueblo palestino acá a Catamarca. Esto lo hacemos de manera mancomunada con un montón de instituciones. El año pasado fue también en articulación con varios espacios gubernamentales de Catamarca, en este año no se pudo, pero se sumaron muchísimas más organizaciones de la sociedad civil, tanto locales, nacionales, latinoamericanas, hasta internacionales. Les doy un ejemplo. Parte del armado del año pasado y este que continúa es el Museo Histórico Provincial de Catamarca, la Sociedad Sirio y Libanesa de Catamarca, el Club de la Cultura Árabe, FIDAI, el Centro de Cultura y Trabajo de Valle Viejo, bueno, está la red IJAN de judíos antisionistas, que es una red internacional, judíes por Palestina también se sumó, FEIRA, SIRA, montones de espacios, digamos, a lo largo del país que acompañan esta iniciativa desde bibliotecas populares, cátedras de pensamiento, centros de estudio. Bueno, y esto comenzó el primero de noviembre y va a finalizar el 6 de diciembre, ambas propuestas en el Museo Histórico Provincial. Bien, te cuento, le cuento a algunos oyentes, ya lo conté, pero las audiencias se renuevan. El año pasado estuve en Catamarca para el Camino del Árabe, que me había invitado de la Asociación Sirio-Libanesa Sul Masaf. Me pareció muy lindo Catamarca y una fiesta sumamente interesante, porque no era fiesta solamente, sino que tenía muchas clases, exposiciones acerca de distintos aspectos de la cultura palestina, o árabe en general, ¿no? La cultura palestina había, porque tuvieron a Utindi y con su esposa recitó poemas, que de Pida y Cultura Árabe, que también estuvo de la COPLAC. No sé si vos estuviste en eso. Sí, sí, yo estuve, fui parte, junto con Rafael Araya Marri, estuvimos en el panel donde compartimos la lectura de poemas de Juan Yasser, y a su vez, en ese momento, como APDH, teníamos una estampa para difundir el acompañamiento de Palestina ahí mismo. Así que fuimos parte del Camino del Árabe, y la idea es continuar acompañando el Camino del Árabe en las diferentes ediciones. Justamente, este mes de Catamarca por Palestina cuenta con el apoyo de la Fundación El Camino del Árabe también. Ah, bien, bien. Bueno, ¿la APDH en general colabora con el tema de Palestina, o vos en particular solamente? Mirá, ocurrió el año pasado que hubo esta propuesta desde la Secretaría de Relaciones Internacionales, que yo estaba allí, y ya después de este año ya no. Así que se siguió impulsando desde FIDAI. Siempre es con la intención de que el mes lo impulse cualquier organización que se sienta parte de este llamado y de esta convocatoria, así que es abierto. Pero bueno, somos desde FIDAI quienes estamos sosteniendo y coordinando todo este mes, que son seis semanas de propuestas con 15 actividades que van desde muestra de grabado, muestra de trajes típicos, cines conversatorios, conversatorios virtuales, cines debates. O sea, es una multiplicidad de propuestas para poder acercar el tema palestino a las distintas poblaciones. Te pregunto sobre cine palestino porque, bueno, yo en otros años organizé todo ciclo de cines palestinos en distintos lugares, más películas sueltas, pero estaban armadas como siquiera. ¿Qué películas, siete años, hicieron, qué exhibieron? Mira, la primer película que se proyectó fue en el marco de la toma que está ocurriendo en la Universidad Nacional de Catamarca desde el espacio del cine conversatorio de estudiantes de la Escuela de Arqueología. Ahí se proyectó cinco cámaras rotas. Esa fue la primera proyección. Ahora esta segunda proyección que va a haber en Londres, en una biblioteca popular, va a ser Intervención Divina. Y el 22 de noviembre, en la Biblioteca Popular Obispo Esquivo, en Belén, vamos a proyectar la película Sosó. Sí, les aclaro a los oyentes que Londres, Catamarca, como París, Texas. No son los profesionales, sino que tienen el nombre a un monito. Y, bueno, votaron la película, dieron para buen debate. La verdad que muy buena recepción del público catamarcaño en general, con todas las iniciativas que se están acercando. O sea, estamos muy sorprendidos con el recibimiento que hubo. Te doy un ejemplo. Hasta el momento tenemos tres declaraciones de interés de los municipios. Han acompañado esta iniciativa con declaración de interés cultural, parlamentario y educativo, tanto en Londres como en Belén y en Valleviejo. Y, bueno, un montón de acompañamiento de los medios de comunicación, de las escuelas, visitas en los distintos lugares donde están haciéndose estas actividades. Así que, la verdad, sí estamos contentos con el impacto que tuvo. Intucio, porque vos me mandaste una breve síntesis, pero en el trajín se me olvidó, a pesar de que tengo buena memoria. Pero intucio que vos tenés experiencia, tanto comunicacional a través de radio o algo así, o docente o las dos cosas a la vez. Un poco de todo. Bueno, contado. Así que, bueno, conjugamos un poco de todo eso. Soy militante de derechos humanos, básicamente, desde muy pequeña. Así que he estado en muchos espacios diferentes en relación a los derechos humanos. Y, bueno, estos últimos años, más convocada con la causa palestina, digamos. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que te gustaría hacer en lo que queda el año o para el próximo año por este tema, por la causa palestina? ¿Qué inquietudes tenés que te gustaría plasmar? Bueno, justamente, ya estamos planificando el 2025 de la tercera edición del mes. La idea es el mes que viene, o sea, el mes del año que viene, hacerlo en otro mes, no en noviembre, ir variando el mes, porque a la altura de no... Claro, es que en noviembre, por ejemplo, el calendario académico de las escuelas, de las universidades, está muy afectado y ya no hay concurrencia. Entonces, quizás lo adelantemos en relación a alguna otra efeméride, porque lo de noviembre surgió por el 29 de noviembre que lo hicimos, para que las actividades sean en torno a esa fecha. Así que vamos a proponer seguramente para el año próximo, en relación a otro mes, y quizás lo podamos conjugar cuando sea el Camino del Árabe. Ah, bien. Para eso no hay fecha todavía, pero saldría... Todavía no, pero sería, sí, sería muy interesante poder hacerlo en conjunto, porque es un público similar en ese sentido, y atento a las dos temáticas. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que Catamarca, como varias provincias del noroeste, tiene muchos descendientes de Árabe. Eso no quiere decir que esté muy politizado, pero una línea de simpatía hay hacia los palestinos. Sí, es muy fuerte la colectividad sirio-libanesa. Claro. Sí, que en realidad son dos colectividades, pero bueno, por el pasado se plantea como si fuera lo mismo. Bueno, fue un gusto hablar contigo hoy, y bueno, te vamos a seguir invitando, porque lo que pretendemos nosotros hacer es, así como hacen ustedes en FIDA y en el Club de Cultura Árabe, a ir aumentando la red vincular y no solamente incorporando gente o contando con nueva gente, sino con cierta asiduidad, entregamiento de información y también opiniones que nos nutran a ambos, que no quiere decir que pensemos igual, pero sí que tenemos el mismo interés en defensa del pueblo palestino. Bueno, muchas gracias Santiago a vos, al programa, y bueno, sobre todo el mayor agradecimiento de todo lo que implica el mes a la Embajada del Estado de Palestina por el acompañamiento y por estar ahí sosteniendo todas las iniciativas que llevamos. Bueno, un gusto haberte conocido y nos volveremos a ver y a oír en este programa. Igualmente. Un saludo de ocasión por fuera de él. Las esperamos por Catamarca si hacen un programa en vivo acá desde Catamarca. Bueno, bueno, me gustaría porque me gustó mucho Catamarca. Más allá del viento, que era medio molesto. También hice una cosa. Bueno, un beso y un abrazo y nos volvemos a ver y a charlar. Igualmente, gracias.